Hola Seroyita El último poema se llama Soleto infinito y fue uno de tantos pero fue el que me tocó la patata me cogí la guitarra La patata que yo Vuelva a reinventarme cada día Eso que me pide el organismo Caso de bregar conmigo La identidad de siempre ya me asiento Por enecima vez Y ya van cuantas Cambio de chaqueta y de Pocaretas Cuando me dan las del alba Y esto tiene que bailar Son sus mentales De la vida ¡Vuelva! Ven bien Con todo el cabezas del Espíritu, un goceador, un goceador de alegría, cuando me dejan cavao, me dejo la ropa, vuelvo a reinventarme, por eso es una defunción, para ti ya van cuantas, me cambio de chaqueta y de caretas, cuando me dan las telas, me siento lleno de plantas, donde me dan las telas, me cambio de chaqueta y de caretas, cuando me dan las telas, me dan las telas, meinander, me dan las telas y de caretas, cuando me dan las telas, las telas, me dan las telas, me siento lleno de clave y de caretas, cuando me dan las telas,